Hechos la mocha, vamos a ver uno de los mejores caros super modificados. Es un Stratus 2000. Dale click, Ferrin. Muy buenos días, tu nombre por favor. Es Felipe Martínez Campos. Felipe, ¿qué auto traes? Un Stratus. ¿Qué modelo? 2000. Oye, ¿puedes mencionar algunas de las modificaciones que vemos? Pues, la posibilidad de ver trae las puertas Lambo, cofre de suicida, trae turbo, la instalación del sonido. Asientos de cubo. Ahorita lo grabo. Asientos de cubo, ¿qué más? Estribos. Estribos, fácil. Rines, ¿tú Rines qué marca son? Son marca Oxygen. ¿Qué medida es? RIN 16. RIN 16. ¿Eres de algún club de autos? Es Galicia Slug. ¿De dónde? De Perote, Veracruz. ¿De Perote? Sí. ¿Ya has venido a otros eventos como estos? Sí, ya, ya. ¿Y cómo te ha ido? Pues, ahora sí, gracias. Muy bien. Oye, el diseño que trae el coche, la pintura, ¿qué es? Es un payaso japoneso. Ok, perfecto. Bueno, te agradezco mucho. Gracias. 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 Tiene una biografía toda dentro del cofre y corriendo.